¿Qué tal esas razas? Aquí estamos atrás con los tutoriales Quiero más saludos para toda la raza por ahí que nos regala like Si está suscribiendo al canal, que nos está también regalando Un like en Facebook Aquí lo voy a mandar de un tutorial Les voy a hacer un tutorial del chino boricua Algo que nos estaban pidiendo por ahí del compa Lenin Ramírez Ya saben, se lo voy a hacer rápido Después se lo voy a hacer despacio La canción yo la tengo en un tono de sol, es donde me da mi voz Y bueno, se lo voy a hacer rápido Ya saben, se lo voy a hacer Dejo, se lo voy a explicar paso a paso, empezamos Bueno pues aquí el tutorial Ahora se lo voy a explicar paso a paso Empezamos, vamos a seguirlo en partes Empezamos aquí Otra vez Otra vez Otra vez Por última vez Algo con la segunda parte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Esta es la tercera parte Otra vez Por última vez Por última vez Vamos con la cuarta parte Otra vez La cuarta parte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Por última vez Ahora se lo voy a hacer Completo Igual despacio A la misma velocidad Despacito Para que lo vayan juntando todos Bueno pues Bueno pues Empezamos a todos los tutoriales Espero que les guste No olviden regalarme sus likes Sus comentarios Y ahora lo voy a hacer A la velocidad normal Bueno pues Acá con todas las pruebas Espero que les guste No olviden regalarme sus likes Suscríbanse al canal Suscríbanse a Facebook A Instagram Y dejen sus comentarios Ahorita vamos al tiro Nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbanse al canal! ¿Facen salen? ¡Suscríbanse al canal!